¿Qué hay, viciados? 1997 Vaya año que nos dio el 1997 Títulos que llevamos en el corazón Vieron la luz ese año Ejemplos son Turok 2, Carmageddon Fallout o Age of Empires Del que por cierto ya hablamos En otro retrofrontera Y muchos más de los que podríamos hablar Pero el de esta vez Es uno que Al menos a mí, Sandal Me reporta el momento más feliz De mis viciadas en la Playstation 1 Muchos serán los que Discutirán si era el mejor RPG barra JRPG Del momento Y sin duda alguna Este juego estaría en el top 10 De todos los tiempos De muchos de nosotros Y de la prensa especializada Marcó un rumbo Y puso en la cima de la corona En Europa A la compañía que lo desarrolló Square Cloud Strife Y el grupo ecoterrorista Avalancha Serían los encargados De llevarnos De la mano De esta emblemática historia Hoy hablaremos del Final Fantasy 7 Yoshinori Kitase Kazushige Nohima Iro Nobu Sakugachi Nobu Uematsu Y Tetsuya Nomura Todos ellos fueron encargados Del desarrollo de este juego Un juego Que fue pionero en la propia saga Siendo el primero en tener Gráficos tridimensionales Y CGI's A comienzos de 1994 Empezaría el desarrollo De este juego Que inicialmente Estaba pensado Para la Super Nintendo Aunque Su desarrollo Fue trasladado A Nintendo 64 Finalmente Dada la limitación De los cartuchos Square Decidiría lanzarlo En Playstation Por la capacidad De los CD-ROM Recordad Que eran Nada menos Que 3 CDs Y un cuarto Si contábamos Con la banda sonora Original Sorprendentemente Sería el primer Final Fantasy En llegar a Europa Que no a Occidente Un placer Que solo pudieron Disfrutar En Norteamérica Con los Final Fantasy 1 y 4 Si bien es cierto Que posterior Al éxito cosechado Disfrutaríamos Del resto de entregas En Europa Sephiroth Aeris Barret Son parte De los personajes Que llegaron Para cautivarnos De una forma U otra Creando una Atmósfera Única Para todos Nosotros Y Como bien he dicho Antes Para cambiar El rumbo De una industria O al menos En Europa Que desconfiaba Totalmente Del éxito Que pudiera tener Ese formato De videojuego Antes De llegar Al coloquio Tan especial Que será este Y ahora Descubriréis El porqué Citar Los combates Por turnos Del juego Que también Eran algo Característico De los Final Fantasy Y Las invocaciones Disponibles En las que Dependía Del PM Que tuvieras Disponible Ifrit Shiva Odín Serían Algunas De muchas De ellas Que estarían Presentes Para ayudarte En esta Odisea Un viaje Un destino Para el que Nadie nos había Preparado Desde el salón O habitación De nuestras casas Con aquellas Televisiones De tubo Catódico Y Playstation Como conductor De esta Épica Historia Que comienza En Midgard Bienvenidos A la Retrofrontera Bueno Pues Este Ha sido O esta Ha sido Perdón La entradilla Del primer Retrofrontera De este 2021 Que viene Algo especial Pues Como ya decía En la entradilla Que para mí Fue Sin duda Alguna Juego Que me Marcó Y De hecho Fue Razón De muchas Discusiones De los Atardeceres Y anocheceres Con mis Amigos Más allegados Del cual Por ejemplo Tengo el honor De tener cerca De mí Esta vez Que es Miquel Buenas Miquel Buenas Buenas A todos Muy contento De estar aquí Hoy sí Que me ha puesto La yunta Y Y Y con ganas De escucharos La verdad Y de redimirme Ya Y explicar esto A continuación Bueno Él siempre defendió Kappa y Spada En aquel entonces Lo que era La guerra abierta Entre Zelda Y Final Fantasy Ya lo explico yo Del tirón Para que todos Sepan lo que sucede Además Tengo conmigo Pues a John Buenas noches John Buenas noches También un poco Vengo como Miquel Pero bueno Luego contaré mejor La historia Que me pasó a mí Con Final Fantasy 7 Y Pero bueno Básicamente es lo mismo Yo estaba en el bando De Locarina Y eran Eran años muy locos Eran años muy locos Pero bueno Un gran jugador De Finals Así que Creo que puedes aportar Más De lo que crees Tú mismo Y aquí La sorpresa Que os tenemos preparados Para todos vosotros Un invitado especial Una incorporación Que Bueno Mejor que nada Presentarlo Buenas Nagas ¿Cómo estás? Buenas noches Gracias por invitarme No hombre No Si es que el placer Es nuestro Te lo digo yo Bueno Pues a diferencia de esto Yo sí que voy a defender Final Fantasy 7 Que Bueno Es la saga Juego desde el principio Y aunque A lo mejor No es mi Final Fantasy Favorito Tengo que decir Uy va Uy va Tenemos un mazo Que solo lo va a defender Marcos No 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 Lo voy a defender Pero ya Ya hablaremos de esto Bueno Creo Espero Y esto va a ser Un poco de adelantar Espero que seas Tan purista Que prefieras Uno previo No uno posterior Porque si algo ha hecho Square Ha sido cagarla después Pero bueno Dejémoslo ahí Ya veremos Qué sucede Al menos Desde Desde 7 Para adelante Pero bueno Sin Sin meter Pullas No Luego ya entraremos Cuál es el favorito De cada uno Y por qué Y bueno Ya veis mi foto De fondo Y para los que Lo vean en podcast Porque no lo podéis ver Tengo la foto Del Final Fantasy 9 Que para algunos Es querido Y para otros Es un Un poco Odiado Un poco más infantil O a lo Nintendo Se puede decir Pero bueno Pues es mi preferido Bueno Voy a agarrar yo La rienda Desde este programa Porque ya veo Que se empieza a desbocar Y no llevamos Más que unos minutillos De nada Bueno Básicamente Squared Squared Una empresa Fundada En 1986 El señor Y tengo que volverme A mis apuntes Kabushiki No Perdón Masashi Miyamoto Es el fundador Y no el ¿Miyamoto? Es Miyamoto Y no es el Miyamoto De Nintendo Por eso El asombro De nuestro querido John Él Quería Hacer algo Y Su sueño Era tener Una Programadora De juegos Y él Tenía la gran Suerte De que Su padre Fuera propietario De una de las Eléctricas más importantes De Japón En un principio Es una propia filial De la eléctrica Y lo que el padre Le manda al hijo Es hacer El software De la empresa Pero él Ni corto Ni perezoso Cuando lo que realmente Quiere es otra cosa Decide Separarse Totalmente De la empresa De su padre Y centrarse En Crear juegos No sé si sabíais Todo esto Os estoy pillando Un poco de sorpresa ¿O qué? Yo sigo Si alguien quiere sumar algo Por favor Que me corte El caso es que Tras varios intentos Todos Fallidos Llega un punto En el que Se encuentran Con el último cartucho Para Tirar Y Él Junto con Y esto sí que tengo que volver El que sé que es un nombre muy mítico Pero siempre se me va Creador Sí Con Sakaguchi Ironobu Sakaguchi ¿No? Ironobu Sakaguchi Sí Los dos Bueno Sobre todo Ironobu Es el que le deja Y le convence A A Miyamoto Y repito No el de Nintendo Para Que usen La última bala Para hacer El juego Que él Quiere hacer Y él Es un fanático De las historias JRPG Barra Fantasía En esa época Sabiendo que iban a hacer Esta línea De algo fantástico Y que iba a ser El último cartucho La saga se llamaría Bueno En este caso Iba a ser solo un juego Luego se convertirá En una saga Final Fantasy Puede que alguno de vosotros Lo escuchara Pues el otro día En el domingo Que también lo expliqué De forma mucho más corta Y Básicamente Es una saga Que se ha desarrollado Se desarrolló Durante muchos años En Nintendo Hasta Que llegó El fatídico momento En el que Desearon Convertirlo en un juego 3D Con C.G.I. Y Se vieron abocados Al CD Sí, de hecho Al principio iba a ser Para Super Nintendo Final Fantasy VII Después Para 64 Y por último Vieron que no entraba En los cartuchos Y Se fue para Playstation 1 Y bueno Ya Por la historia Que todos conocemos Sí, de hecho Existe Como una demotécnica Y todo De como se vería En las 64 Sí, justo lo he leído Antes, tío Lo he leído a la tarde Que estaba mirando Un par de cosillas De Final En plan curiosidades Y tal Y justo he visto eso Yo no lo sabía Sobre todo Sobre todo Tiene que ver Con la parte En la que ellos Querían incorporar Cinemáticas Con C.G.I. Y los cartuchos No se lo permitía Luego Evidentemente Al llegar Al punto En el que Playstation Y empezar A desarrollar El juego En Playstation Se dan cuenta De la libertad Que les dan Los CDs Y al final Pues se les va Un poco de madre Y claro Nosotros En nuestra época Imagínate De repente Coges un juego Que en aquella época Rondita de que fue Cómo conocimos Final 7 O cómo fue La primera vez Que jugamos O un poco esto ¿Os parece? Me parece genial Me parece una grandiosa idea Cuéntame John ¿Cómo fue tu...? ¿Hizo yo mismo? Claro por favor Pues mira Mi historia es curiosa Porque yo tuve La 64 Y la Play 1 Y en la Play 1 Tenía Final Fantasy 8 Y Final Fantasy 9 Que los dos Los jugué Y me encantaron Pero por alguna razón Que supongo que sería Por la rivalidad Con el Ocarina No jugué Final Fantasy 7 En la Play 1 Lo jugué años después Si no me equivoco En la Play 3 Así que con eso Figuraros Y bueno En el especial De la Ocarina Hablamos no De los juegos Que te marcan Y cuando por primera vez Ves un juego Que te No sé Que te cambia ¿No? O que no quieres parar De jugarlo En mi caso Fue el El Ocarina En el caso vuestro Y en el de Miquel También supongo Ocarina O bueno Algún otro juego A lo mejor Ahora nos contará En el tuyo De Marcos Y de Nagas Fue Final Fantasy 7 Sin duda Pero Vengo aquí un poco De puesto del ayuntamiento También Como dice Miquel Y a mi Realmente Lo he jugado Después A posterior El Final 7 Y me parece un juegazo Pero no es de mis favoritos La verdad De hecho El 8 y el 9 Que son de la misma consola Me gustan más Pero porque en su época Los jugué Y el Final 7 Por alguna estúpida razón No lo jugué Por cierto Lo estoy jugando ahora En el móvil Que me lo puso Iago El Final 7 Bueno Antes de que De que De que nos desvíes Mucho Mucho Miquel ¿Tú cómo descubriste La existencia del juego? Bueno Yo me remontaría A años antes Años antes Sí Yo creo que sería Un par de años antes O así Ya cuando estábamos Ya recopilando Información Sobre Los juegazos Que iban a salir En ambas plataformas En la consola de Sony Y la de Nintendo Ya iba viendo Ya Pues eso Previews Artículos Que se veían Imágenes Del juego Y Y la primera Lo primero que pensé Fue Madre mía Pero que es esto O sea Es verdad que En serio Que van a ser así Los gráficos Claro La propia El propio diseño Del juego Que Que bueno Son 3D Pero bueno Es un 3D De aquella manera Hay mucha Pues mucho 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 escenario Pues Sí Tipo Resident Evil ¿No? Sí Es rollo Resident Evil El 2.5 de famoso Que se decía en la época Pero bueno No hay que quitarle valor El tema era Que años antes Ya veía Que hostia Que artísticamente Visualmente Era la bomba Estoy intentando Ser bastante neutral Ya veis que me estoy Disforzando Sí bueno Ya has soltado Un par de hachas Que yo te los he pillado Porque nos conocemos Hace muchos años Eran fondos Pre-rendizados No era Evidentemente Esas 3D puras De tu querido Zelda Sí Es cierto No pero Intento ser justo Os he dicho Que hoy Uno de mis objetivos Era redimirme Era Era pedir perdón No sería posible Hace 3 minutos No has dicho lo mismo Pero vale A ver Una cosa no quita la otra O sea Yo la primera experiencia Era primero de asombro Es decir Cuando veía las revistas Y veía las imágenes De lo que se avecinaba Era madre mía Qué pedazo de gráficos Era como No lo veías en movimiento Veías fotos Y era exagerado Entonces ya le puse el ojo Cuando salió Es verdad que estaba La guerra Bueno la guerra Un poco la rivalidad Entre ambos RPGs Y lo jugué En casa de un amigo Lo jugué en casa De un amigo Porque yo tuve La Play 1 Luego Posterior Pero en ese momento Yo tenía solo la 64 Y la Super Y en casa del colega Disfruté muchísimo Pero O sea Todo el rato Intentaba compararlo Y era ya desde un tema Desde un complejo propio Que tenía yo De decir Que esto no es mejor que el Zelda Que mira esto Y mira lo otro Y no lo llegué a disfrutar No llegué a tener una No lo analicé De manera Imparcial Que va Era totalmente Desde la trinchera Y desde Hostia Que este le puede comer La tostada al Zelda Lo que había de fondo Era que de verdad Lo consideraba un rival Lo que había de fondo Es que le consideraba un rival Un digno rival Y veía Que cuanto más plays Se vendían Y más gente Disfrutaba del final 7 Pues me daba pena Que menos gente Podría Pues eso Disfrutar como disfruté yo Con el Zelda Pero claro Tú Cuando lo pruebas En casa de tu amigo Tú eres posterior A jugar a la locarina Por lo tanto No estás en el 97 No estás Estás al menos En el 98 En el 99 Yo creo que lo jugué Más o menos a la par Yo creo que jugué A la par Hay un año No, no Primero jugué al final No, el final Salió antes o después En el 97 De un año Eso, salió antes Es que yo tenía esa sensación Primero jugué al final Y luego ya jugué al Zelda Y Pero aunque todavía No había jugado al Zelda Ya lo estaba comparando Yo ya sabía Lo que iba a encontrar Con el Zelda O sea Vosotros sabéis Toda la información Que iba recopilando Pues con el final Era como Pero esto no va a ser Tres puras Esto no sé qué Y lo que más O sea Lo que menos me gustó Fue el tema De las peleas a turnos El combate a turnos El RPG japonés No estaba acostumbrado A ello No digo que sea mejor O que sea peor Pero luego Pokémon Si te gusta El combate por turnos Sí, pero no me llega No es lo que más me gusta Del Pokémon O sea Me gusta más El hecho de coleccionar El hecho de explorar O sea El tema del combate a turnos Pero es por un tema De que no estaba acostumbrado Luego hablaremos De esta cosa Porque el remake Del Final 7 Ya no es Por turnos Ahora es El Final Fantasy 15 Tampoco No seáis así Bueno, resumiendo Sí, sí Porque ya Miquel Ya de por sí Ya se me está yendo Ya se está metiendo Me está metiendo El puñalín Y hoy no es día de puñales Hoy no es día de puñales O sea No lo llega a disfrutar Lo que el juego se merecía Oigo, oigo a Rodríguez Mejor Porque lo veía Lo veía muy rival Para el juego Que yo quería disfrutar Y luego a posterior Si lo jugué Si lo disfruté Y quitándolo Del combate a turnos Me parece Que fue Si no el mejor Si no es el mejor juego De los 32 bits El top 3 Y uno de esos juegos Que yo Me encantaba Poder jugar La 64 Lo siento mucho Que haga esto Y me encanta La puntualización Mejor juego De los 32 bits Gracias Es que no me suelto Sigo ahí Tiene a reírse Pero te dice Cositas como esa Para que Para que como Quien no quiere la cosa Te la deje ahí Por si algún día Se lo puedes decir No No Él diga No, no Yo dije 32 bits O sea Yo marqué mucho Mira Yo creo que nos encontramos Claramente Ante el juego De culto De los JRPG O sea JRPG Lo primero que me viene A la cabeza Es Final 7 Y yo también Igual que yo Igual que yo Chicos Chicos Nagas Me cuentas por favor Cómo conociste A Nagas Sí Es un poco de Nagas Vale Sí por favor Porque acabo de llegar Y veo que Estáis calentitos Y me gustaría Escuchar a Nagas Sí, sí Os voy a contar Pues a ver Esto era el año 97 Imagínate que yo tenía 10 años Era un zagalillo El Sinmas Venía a jugar A la Master System Mega Drive Cuatro cosillas Juegos arcade Ese plan de Sinmas En la Play Me la pillé Que imagínate Con Tomb Raider Me la pillé de jugar a eso Lente Empieza a contar La revista Se movía Es que mira Mira lo que viene Es que mira lo que sale Mira lo que está asomando Por el horizonte El Final Fantasy 7 Que a ver Que sí que es verdad Que habéis dicho Que se fue a Sony Por lo de los CDs Y los Los vídeos y eso Pero es que Sony también vio sangre Hincó el diente Y se le hizo publicidad A Final Fantasy 7 A muerte Esto se anunció Por todos los lados Yo No recuerdo Una revista De la Play Sin análisis O página grande De Final Fantasy 7 El típico Cloud Mirando ahí Lo de Sinra De fondo Bueno Total Que me lo pillé En el 97 Y la primera vuelta Que le di Pues eso Lo jugué Súper a gusto Me gustó la historia Ahora Decir verdad Igual lo entendí del todo Pues no lo sé Porque con Con esa No sé si vas a entender El fondo De la historia Que tiene Final Fantasy 7 Y el uso De materias Y todo eso Yo creo que Yo creo que lo jugué Terrible Me lo pasé Pero nada que ver Como lo jugué Años posteriores Volver a retomarlo Y hasta después Más maduro Volver a entender La historia Poder ver Los trasfondos Poder entender Pues lo que está contando El juego Más allá De los textos Que de eso Tiene mucho también Final Fantasy 7 Sí Eso también Los famosos Doblajes O sea La traducción La localización En castellano El famoso frío No, no, no Me refería más Al estilo De las imágenes Que eso Fondo prenderizado Que decías No, es que eso No se puede hacer En 3D Porque aquí hay imágenes Que cuentan mucho Esas imágenes Que ves Pues significa Cómo están Los perdonajes Tumbaus Cómo están El pueblo Que está derruido Con los cacharrillos Ahí El parque roto Y tal Esas cosas Que igual No te están diciendo No, es que mira Aquí ha habido una ruina Y se ha roto esto Pero tú lo ves Que está así Y con eso Más ejemplos Que hay a lo largo del juego Pues justo Lo estoy jugando yo En el móvil Ahora Y tengo que decir Que no ha envejecido Nada mal O sea Los personajes Sí que se les ve Todos los poligonoces Pero los fondos Y tal Se mantienen Con mucho honor La verdad Claro, claro Son muy tíos Bueno Y Rodri ¿Tú qué? Que por cierto Ollente Se nos ha incorporado Rodri De forma No sorpresa Sabemos que venía A mí se me ha olvidado Presentarle Bueno Advertir que esto sucedería Cuéntame Buenas noches Tú también me estás haciendo Pulling como Quintan No, no, no Bueno ¿Qué te voy a decir Yo de Final Fantasy VII? Yo sí que no lo jugué En los 90 Porque en esa época No me Ay, perdón Rodri Me quería mutear a mí Te muteaba Y lo siento He sido un crack Me estás diciendo Que en los 90 Perdón Que Yo qué voy a decir Del Final Fantasy VII Si Realmente yo llegué más tarde Que no lo pasé En el 97 Porque yo en esa época Era Nintendo A morir Estaba con La 64 Me pasé el Zelda En mayo Yo lo jugué más tarde Pero te puedo decir Que jugué Justo en el momento En el que tenía que jugarlo Porque lo jugué Sabiendo Lo que ha dicho Navas Lo que eran las materias Cómo utilizarlas Y todo lo demás Y luego No sé si era Porque era un adolescente Hemosociópata O lo que sea Pero La historia Uff Yo a mí me caló Me caló hasta el fondo Me caló muy hasta el fondo O sea Detalles de la historia Que no sé si No pueden hacer spoilers O no Pero detalles de la historia Que seguramente Ya comentaremos Más tarde Lo de Aeris La muerte de Aeris No me la esperaba Ni de coño Eso fue Eso marcó una época O sea Fue un Y es un personaje En la historia Se habría Un personaje tan querido Además O sea Es que era Le tenías Y yo Que pensaba Es que haces con Tifa Por favor Vete con Aeris Y ha marcado un canon En los JRPG Básicamente Ahora mismo es Es como Un básico El que muere El personaje chica Y el ir a buscar El niño perdido En el bosque En el primer pueblo Hombre Posiblemente En aquella época Lo que estábamos Disfrutando Era De una de las aventuras Más complejas Y adulto Porque Tener en cuenta Que hablamos de un juego Que los protagonistas Son de un grupo terrorista Eso también Tiene Tiene su historia En fin Algo más Que sumar Rodri Sí Que bueno Que me habéis cortado ahí Otra vez Xandar Gracias Yo lo he sido Han sido ellos No No igual Que bueno Lo que habéis dicho Lo de Sí que era un juego La historia es muy adulta Y sí que Aparte que en esa época Me acuerdo que estaba Muy metido En el mundo de los animes Las historias de los animes Siempre tienen un aspecto Bastante dramático Y demás Y esta historia Me absorbió Completamente O sea Me Le tengo al Final Fantasy VII Un cariño Muy muy especial Que a muchos del Zelda Les dolerá Pero para mí El Final Fantasy VII Pues mira Llegó Casi a la altura De la ocarina Dilo Dilo Tranquilo Es 2021 No pasa nada No me odiéis Y tal y cual Pero es que la historia La historia Del Final Fantasy VII Es muchísimo más profunda Va mucho más allá Y luego La paraferraria La casualidad De la época En que lo jugué Sacaron Igual Nagas Tú ya no has jugado El que era El de la PSP Que era el Final Fantasy VII Crisis Core Crisis Core Que puta barbaridad El juego también La historia no contaba En el VII Sí Y O sea Era algo Que no se contó En el VII Era el antes Quien había sido El profesor de Cloud El Zack Y es que Fue un broche Redondo O sea es que Yo a Final Fantasy VII Como ha dicho John Perfectamente También ha marcado Un antes y un después En lo que son Los JRPGs Sin duda Y es curioso Antes de que cambiemos Del tema este No, no Si todavía tengo que contar Yo de dónde La discusión esta De Ocarina Versus Final 7 Es una paradoja Que Final Fantasy Sea de O sea Los seis primeros Eran de Nintendo Cuando luego Es como el Archienemigo De los nintenderos El Final Fantasy VII Y también es Una Es irónico Que el Final Fantasy VII Sea considerado El más icónico De los Final Fantasy Y ahora Nos puede Corregir esto Nagas Pero es verdad Que es el menos Final Fantasy En cuanto al lore O al estilo O incluso las mecánicas De subir niveles ¿No? Nagas Si, si, si De hecho Bueno El primero fue el seis Se le cambió el rollo Pero los primeros Final Fantasy Del primero al quinto Eran estilo Fantástico medieval Que si que tienen Ese rollo tecnológico De barcos voladores Y máquinas de vapor Así raras Pero eran De estilo caballeros Claro La diferencia Es más que Era más tipo Steampunk Y en este Es más cyberpunk ¿No? Sí, sí Totalmente Totalmente Sí, creo que El género lo ponen Que es postindustrial Sci-fi O ese rollo Pero sí Es como Ya ves Los personajes Son como más modernos Y hay coches Y hay cosas No es tan medieval Tan claro No van con armaduras Y no son magos Y arqueros Vaya Hostia Entonces el primer Final Fantasy Moderno Digamos es el 6 El 6 El 6 es totalmente Steam De hecho En la portada Sale el robot Ese que van montados La peña Con unos mechas Y unas cosas El 6 no lo he jugado Pues sí De hecho Es el 6 El 6 es el primero Que cambia Pero sí El 7 viene después Y viene con ese rollo Bueno futurista O modernista O por llamarlo así Y es lo que tú dices Se considera un Final Fantasy icónico Cuando en esa época Solo había habido uno Digamos De ese rollo moderno Todos los demás Eran medievales Bueno es que Es pionero en muchas cosas Como antes he dicho El tema de las CGs También es de las primeras El primer Final Fantasy Siendo en 3D Muchas más cosas Yo voy a contar Una historia Mucho más Melancólica Que toda la vuestra Que han sido muy bonitas Pero yo Acuerdo perfectamente El día que entré En el videoclub De la Plaza Nueva De Tolosa LOL Wow Directamente Me puse a buscar Un juego Para alquilar Sin saber Nada Sobre Lo que podía Encontrarme O no Vi la portada Me pareció bonita Me la llevé a casa Yo no sabía Lo que estaba haciendo No sabía Lo que era el juego Lo metí Empecé a jugar Y aluciné Con cada ápice De esta historia Hasta De principio Hasta final De hecho Pues cuando En el relato principal Se me nota mucho Este tipo de cariño Que le tengo Es porque yo Lo que recuerdo Es eso O sea Mi televisión De duocatódico La Playstation 1 Yo sentado delante De ella Sentado en el suelo Y jugando Mil horas ¿Tu juego favorito Podría ser Marcos? ¿Podríamos decir? Es muy difícil Uno de los dos Sí ¿El primero que te marcó? Cuando lo escribí Era mi juego favorito De la Playstation Ahora si me haces Pregunta así directa Te diría Está al mismo nivel Que en Metal Gear Es que es muy difícil Desde aquí digo Que Metal Gear Se merece un especial Yo creo que el siguiente Tiene que ser Metal Gear Tiene su fecha Bueno Volviendo un poco Aparte de las cinemáticas Aparte de todo Eres un niño No terminas de entender Muy bien Qué es lo que te está pasando Como Nagas Estaba relatando Hace un minuto Pero a mí Por ejemplo Las batallas Me parecían lo puto más Porque eran pura estrategia Y a mí en esa época Venía de jugar A estrategia a tiempo real Como he hecho Vampires Warcraft Cosas de este tipo Y entonces El hecho de que no fuera Un tipo Hack and Slash O lo que fuera Y que me diera la posibilidad De tener mucha estrategia Dentro de la batalla Me parecía la leche El hecho de poder Invocar Y que cada vez Que yo invocara Tuviera una pequeña CGI Esas cosas Para mí Era retroalimentar Mi imaginación De niño Ya que te lo flipaste Es muy fuerte Claro Yo me lo flipasteis Yo me lo flipé mucho Yo me lo flipé mucho Porque este juego Fomentaba mucho eso ¿Devolviste el juego En el videoclub? Es mi duda ¿O te lo quedasteis para siempre? Ese Final Fantasy VII De la plaza nueva Lo devolví Lo devolví Lo devolví Y la verdad es que Lo curioso de esta historia Es que nunca Luego volví a comprarme Ninguna Ninguna copia O lo que se le asemeje O sea Me lo pasé esa vez Y ya está Pero para mí ha sido ¿El remake? ¿No te pica Entrar al...? ¿O tienes demasiados Buenos recuerdos? ¿O el rollo fastículos? Bueno Luego entramos Con el remake Yo tengo Para quien conozca el canal Me habrá escuchado Decir esta frase Así que la repito Yo soy anti-remakes A mí si me decís Que es un juego Soy un remake No lo juego Prefiero jugar al original Si me dices Que es un remaster Lo juego Me parece justo ¿Y el Mafia III? Yo iba a decir Si te pillaste el Mafia Que era un remake Hace dos meses Pero bueno Pero bueno Pero bueno El 2 es un remaster El 3 también El 1 era el remake El 3 es otra cosa El 3 es otra cosa Sí Bueno Creo que esto va Directo al Instagram A uno de los meses De las semanas Bueno Si no corto la mía Esta tampoco Exacto Me parece genial Pero en general Es así Mi filosofía es esa En fin Yo quería decir una cosita Hablando de lo de la muerte De Aeris Que he leído Que en principio No la querían matar Sino que El Ironobu Este Sakaguchi Se le murió Un familiar No estoy seguro ¿Cuál es? La madre Sí, eso es Durante el desarrollo Y bueno Como lo estuvo pasando Muy mal Durante el desarrollo Y tal Y como que Quiso introducir Ese dramatismo Que luego se ve En todos los Final Fantasy Y casi todos Hay ese Romeo y Julieta Ese drama De la vida La muerte El amor Que se repite No solo los Final Fantasy Sino que la mayoría De los JRPG Yo creo que lo copian No voy a decir otros nombres No quiero comparar Pero sí que hay otros JRPGs Que utilizan esta fórmula Del drama Y del amor Y parece ser Que es por una vivencia propia Del director O el desarrollador Del juego Pues la madre que lo parió Que nos jodió la vida A todos los demás Sí, pero de todas formas No era Ni el primer JRPG Ni el primer Final Fantasy Que se moría un protagonista Ah, no, eh Aún así No, no Pero aún así Tuvo un montón de impacto Es la movida Igual no fue También tenemos en cuenta Que creo que es el primer Final Que llega a Occidente, ¿no? Claro Pero es que eso también Claro Eso es parte de Digamos tema Impacto del Final Fantasy 7 Porque A ver No es realmente Nuevo todo lo que hicieron Pero sí fue nuevo aquí Porque se había intentado Colar otros JRPGs Y no había tenido éxito ninguno Fue el 7 el que se coló Pues bien O por los gráficos O por los renderizados O por la publicidad Que le hizo Sony O sea, por una cosa O por la otra Eso sí que cuajó Bueno, pero Esa historia además Esa historia es muy bonita También, ¿eh? Porque Eh Si bien Los Final Fantasy Cuando salen Tienen mucho éxito Y por ejemplo El primero que fue Eh Allá por 1986 O 87 No sé No acuerdo bien la fecha Sí, 87 Ya En principio El día de salida No No pretendían Sacar muchas copias Porque tenían miedo Al fracaso Como ya he explicado antes Era su último Su último cartucho Al final Al final Consigue Eironobu Convencerles Y sacan 400.000 copias Que son vendidas En menos de dos semanas Un éxito rotundo Pero es que luego Cuando pasa toda la historia Del Final Fantasy Que se pasa de la Super Nintendo A la Nintendo 64 Y al final termina Siendo en la Playstation Evidentemente La campaña de marketing Es enorme Consiguen vender En dos semanas En Japón Dos millones de unidades Tras el éxito cosechado Deciden Hacer el salto Por tercera vez A Estados Unidos Y en Estados Unidos Su meta Como juego Era vender En total Un millón Y los venden En menos de tres meses Es cuando entonces Se dan cuenta De que quieren pegar El salto Y en Europa Pues es el éxito Que todos conocemos Y evidentemente Después de este éxito Ya viene Lo posterior Que será Traer las versiones Anteriores a Europa A Estados Unidos El éxito Bla 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 Bueno Lo que ya conocemos Si Aquí hablando claro Los primeros JRPG Que jugamos Fueron o Final Fantasy O Pokémon No lo sé La edición Rojo y azul Y amarillo Que fue lo primero Yo por lo menos Mi recuerdo De por turnos Fue uno u otro Y fueron los dos En parecido época No sé No sé cuál es anterior Pero Pero sí Creo que son los más Icónicos Sin duda Yo creo que Aquí en Occidente Al menos Tú Nagas Jugaste el El primer Final Fantasy Lo has jugado algo también ¿No? Sí Los he jugado Empecé con el 7 Y ahí para adelante Y para atrás Los he ido jugando Y otras sagas De Square Enix también Por ejemplo Chrono Trigger A lo mejor Es el mejor Final Fantasy Bueno No sé si sabéis un poco No sé si sabéis un poco Pero por ejemplo También otra de las cosas Que es muy característica Es que en un principio El El juego de Final Fantasy Que empezó a ser desarrollado Nada más Lanzar el 6 Decidirían 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 Dar un giro total ¿No? Y cambiar un poco El destino Y protagonizarlo Por una persona Que se iba a llamar Joe Que era un detective Neoyorquino Que lo que hacía Que lo que hacía Investigar Un comando terrorista Que ponía Bombas En Centrales No sé si nucleares O eléctricas De algún tipo Que curiosamente Al final Esa es la idea Que se queda ¿No? De los ecoterroristas De Avalanche Joe desapareció Lo has explicado bien Lo que yo antes He explicado un poco Por encima Y si ahí se ve La idea ¿No? De los del grupo terrorista De Avalanche De cómo van petando Los núcleos Estos ¿Creéis que este juego Sería posible Esta idea En 2021? O sea Un juego que trate Sobre un grupo Ecoterrorista Que va poniendo Bombas Evidentemente no Yo creo que Lo censurarían Hay muchas personas Que se sentirían Ofendidas Con este tipo De historias O de Posturas No creo ¿En el remake Está suavizado? Yo es que jugué La demo El remake Pero el juego Completo No lo he jugado No lo sé Ahora esto es Juego al remake No, supongo No, no, no ¿Todo es juego al remake? Claro, no No tengo la play Yo estoy esperando A que salga a empezar Actualmente además Final Fantasy Es exclusivo De Playstation El 16 Por lo que dicen Es exclusivo De Playstation 5 ¿No? Yo no recuerdo mal Bueno, pero eso es 16 Estábamos hablando Del Final Fantasy VII ¿Cómo sois estos chicos Que como no habéis jugado Al VII O no lo amáis como otros Me vais a los cerros De Uveda Pues nada, hombre Ah, ¿cómo sois? A ver Sumadme algo Al lore ¿Qué me cuentas, Nagas? Del lore Algo que digas Madre mía A mí lo que más me llama La atención Del Final Fantasy VII Respecto a otros JRPGs A ver los juegos Para adelante y para atrás Es la forma que tiene De contar el lore No es Tú vas a tener un personaje Y tienes un montón de texto Que te dice Blah, blah, blah Pues por ejemplo Sephiroth ¿Cómo se presenta Sephiroth en el juego? Es tremendo Porque tú de Sephiroth No ves nada En verdad A ver, que todos Somos juegos de Fase 7 Y Sephiroth lo tienes Como muy presente Y es como un personaje Mira, está ahí, está ahí Pero es que en el juego Lo ves dos veces Tres veces O sea, lo ves muy poco Es el juego que te está contando Ahí, ¿no? Es que eso ha sido Sephiroth Ves su espada Ves que si las leyendas Las historias Pero no es un personaje Que te dice No, es que Sephiroth Era súper poderoso Sephiroth es tal Te hacen un flashback En el cual Tú estás jugando Y tú vas con tu minundi De club de jovenzuelo Con un Sephiroth No sé si os acordáis De esa escena Sale un dragón Ahí andando cerca De Nibelheim Le pegas tú Y le pégate Veinte Coge Sephiroth Le ataca al dragón Tres mil quinientos Y tú Vale, este tío Es poderoso Es así como se presentan Un poco los personajes Y los lores, ¿no? O por ejemplo Lo de Aerys Que, a ver No sé Se le coge un cariño a Aerys No sé qué A ver, en otros JRP También se habían Planteado personajes Para que le cogas más cariño ¿No? Pero en este juego Ahí me hace gracia Porque te lo plantean Como Cloud Obviamente es el mejor personaje Porque tiene mejores stats Tú lo vas a tener Es el protagonista principal Y el siguiente personaje Que cura a todos Que tiene el mejor stats De magia y tal Es Aerys Entonces Son como los dos personajes Que siempre tienes en el grupo Entonces Cuando ocurre lo que ocurre No solo te duele A un nivel De Lore De, oh, ha muerto un personaje Es que encima me han quitado Los mejores personajes Que tenía en la party Que lleva desde el principio De la historia ¿No? Conmigo y eso Entonces Y eso es algo que se repite En otros Final Fantasy También Como el XV ¿No? Claro Claro Eso de No solo contarte Este personaje O No es que tú quieres un montón Este personaje Y luego se va Y dices tú Bueno ¿Por qué me lo has dicho tú? Sin embargo El juego Hace ¿No? Hace que tú Como que Sientas cierta preciacidad De personaje O No sé Lo consigue Por lo menos Haciendo con esas mecánicas Más allá de la historia Haciéndote jugar con ello Y así De hecho De hecho Si yo No sé si esto Lo compartirás conmigo Nagas y Rodri Pero yo Cuando llego Llego a la lucha Con Sephiroth Más que Odio Siento admiración Por el personaje De hecho Yo hubiera matado Por tenerlo Más que matado De admiración Si le tienes Un respeto impresionante No sé Es lo que ha dicho Nagas Del momento ese De que Realmente tú Le pegas 20 Y él pega 3500 Y dices Vaya puta mierda De persona soy Y la de horas Que me quedan por meter También Es uno de esos casos Que el villano Está a la altura Del héroe Cuanto menos Mira Eso es una cosa Que quería decir Y se me estaba pasando Que es que Este creo que es Uno de los mejores Villanos De la historia De los videojuegos O sea El carisma Que tiene Sephiroth No lo ha tenido ninguno Con sus cuatro frases Y El final Del juego Es un Souls-like De los JRPG De la historia O sea Madre mía La de veces Que lo tuve que hacer Con mis millones De invocaciones Y me he machacado Como me he machacado Tío Esas batallas Que ya hemos pronunciado Antes Eran épicas Porque Por turnos Pero podía plantarse 45 minutos De lucha Por turnos Era Hostia Que Plantearse El hecho Eso es La potencia Que tiene Sephiroth Y no quiero joder A los celdas Y nada más Pero quiero decir Como Por ejemplo En el Breath of the Wild Sin querer hacer daño A nadie Tal y cual A mí Cuando fui a por Canon 2 Hostia El Centaleón Me costó más ¿Qué quieres que te diga? Pero es que El Sephiroth Por ejemplo Y no es por comparar Ni nada de eso Pero quiero decir Como la potencia El poder que le da Al personaje También Cuando fui a por Sephiroth Era como La madre que parió A este hijo Puta Como cuesta Matarlo O sea Fue Increíble Aparte que No era matarlo Era como Liberarlo Porque él Era un alma en pena También O sea Era como tú Es una historia Muy profunda Me encantó eso Sí De hecho En los flashbacks Ya ves Que el Sephiroth Está súper feliz Contigo Y es una persona amable Hasta que se entera De dónde viene Lo que han hecho con él Vaya Y es cuando se vuelve loco Que va a la biblioteca Que se pasa ahí el tiempo Y quema nivel Hame y todo eso Exacto O sea Sephiroth Empatizas con él Y luego te lo convierten En malo No es que sea malo Directamente desde el principio O sea Es Creo que es La creación O la elaboración De un personaje Es muy buena Ahora estaba pensando ¿Película salió De Final 7 De animación Puede ser? Sí Sí, ¿no? ¿Qué tal fue? A mí me gustó Dicen que no estaba mal El App in Children Sí Es como después De Final 7 Eso es Eso es Cuéntanos un poco Nagas ¿Qué de la película? Sí Con las alegrías En verdad Con lo que quieras Yo creo que No sé Yo creo que es un poco Desdibujar ¿No? El programa Yéndonos por la peli Perdona Papá mío No es desdibujar Por ejemplo Si hablamos del Crisis Core Que añade El comienzo De la historia De cómo Cloud Consiguió esa espada Esa espada Era de su profesor Y el Crisis Core Todo el mundo Lo ha dejado así Como si nada Y fue de los primeros Final Fantasy Que metió Eso combate a acción En plan Tales of Eternia ¿Te acuerdas Nagas? Ya pero en ese caso Estás hablando De un spin-off De un videojuego Bueno en verdad El Crisis Core Más que spin-off Es la historia real De Cloud Del Final Fantasy 7 Exacto Que él está teniendo Unos recuerdos Que a mitad del juego Te das cuenta Que esos recuerdos Son falsos Que en verdad Está como suplantando A Zack Y en el Crisis Core Te cuenta La historia de Zack y Cloud Porque en el juego principal Creo que no lo cuenta Tan profundo Solo te cuenta Un poquillo por encima Crisis Core Gran olvidado Gran olvidado ¿Se puede considerar Un DLC Del Final City Cuando no existen? Para mí Ojalá que en el remake Del 7 Lo metan de base Lo del Crisis Core La verdad que sí Porque la historia De Zack Es Brutalmente emotiva En el Final 7 Por lo que he escuchado Bueno yo ya he dicho antes Que solo he jugado la demo Pero que se permiten Meter cosas nuevas O sea que mantienen Lo que hay que mantener Del 7 Para que no sea demasiado diferente Digámoslo así En la historia Pero como que se han atrevido A meter cositas nuevas Así que no sé ¿No hablas del remake Nuevo del 7? Sí Sí No lo sé Porque no lo he jugado Pero sí que he oído Que no es un remake al uso Que a lo mejor Hay que haber jugado Al Final Fantasy 7 Primero antes Porque tienen unos twists Por ahí Ya Curioso Lo que me ha contado Bueno yo tampoco sé De hecho el otro día Me dijeron que va por capítulos Y no tenía ni idea De que eso fuera así Sí 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 El primer capítulo Es solo la parte de Midgar Del juego principal Sí Yo voy a esperar A que salgan todos Y cuando salgan todos Me voy a disfrutar Voy a coger mis pañuelos Y lo voy a disfrutar Como un niño Creo que Yo no sé Ojalá Pero creo que no van a llegar A salir todos O sea no sé No sé cómo lo tienen pensado Ni Midgar ¿Cuánto de juego sería En el Final Fantasy de Real? ¿El primer CD? No Menos 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 Tarda un montón de años Y les ha costado Un pastizal Me cuesta mucho Creer que puedan hacer Todo a ese nivel Todo el Final Fantasy 7 Que es larguísimo Pero bueno Si Midgar es un capítulo Con hacer 20 capítulos Por lo menos Para acabar el Final 7 Entera Ya O se van a saltar partes No sé No sé No sé Habría que preguntar Y aparte están con el Final 16 ¿Por qué estamos hablando de remake? No sé He sido yo He sido yo Porque es la forma que tienen ellos De poder conversar Es la única manera que tienen No deflectes Cuéntanos Sácanos algo más ¿Qué más nos has traído? Espera Espera Yo quiero saber ¿Qué piensa Miquel? Por favor Miquel Por favor De todo lo que hemos dicho hasta ahora Y de lo que has vivido tú en esa época ¿Qué nos puedes decir? Estás muteado Estás muteado Estás muteado Ya está Ya está Pues no sé La verdad No tengo No tengo mucha Hoy la verdad es que quería escucharos Ya lo sabéis Antes de arrancar el programa Quería escucharos Tenía ganas de De ver Cómo se defendía al Final 7 Bueno Defender O cómo Qué experiencias habíais tenido Y Cómo se había impactado Me apetecía escuchar mucho a Nagas también Porque La verdad es que yo Ya he dicho al principio del programa Que La primera experiencia fue muy injusta Creo que le traté de manera muy injusta Creo que no le di la oportunidad Que se merecía Por la rivalidad Y por la tontería Esa que teníamos con 16 años Creo que siempre lo miraba de reojo Porque veía un digno rival Del RPG que yo Siempre más he querido Y Y no llegué a entender mucho El tema de los turnos La mecánica de combate Porque estaba muy acostumbrado a RPGs Pues como Illusion of Tames Secret of Evermore Willow Celia de la NES Todos Lufia Todos estos que Bueno Que eran estilo mapa Combate en tiempo real Y no tenías que tiempo para pensar Yo De todo esto La sensación que me queda Es que Le voy a dar una oportunidad Ahora Años después Cuando tenga Cuando me venga la oportunidad O se presente Yo que sé De alguna manera Pues en el móvil mismo Que ha dicho John Que ahora lo está jugando Pues yo creo que Puede ser así De ese formato Creo que lo voy a jugar Lo voy a ver Pues eso Voy a intentar Valorarlo De manera imparcial Y a ver si consigo disfrutar Desde luego Siempre ha sido un juego Que Que lo he echado en falta En el catálogo de Nintendo Se fue a Sony Por lo que habéis explicado Y tanto él Como el Metal Gear Y como alguno más de Sony Pues han sido los juegos Que siempre pues Envidiado ¿No? Un poco Esto lo digo ahora Hace 20 años Lo hubiera dicho A día de hoy Lo tienes en Nintendo Si ahora mismo No tengo una consola De Nintendo De hecho De hecho A día de hoy La El Final Fantasy 7 Diría que Creo que está Básicamente Para Casi todos los dispositivos Pues le daré Le daré Me aventuro a decir Que Me aventuro a decir Que Si aquí estuviera Quintan Diría que está En el Game Pass Puede ser Si que hay algún Final en el Game Pass Pero Mira Quitando el Que no es día Para hablar de él Pero quitando el El 9 Que hemos hablado antes Lo tienes en el móvil En Nintendo Lo tienes en el móvil Lo tienes en la Switch Te tienes ordenador Playstation 3 4 PSP Xbox 360 Y Xbox One Y en la de Kentucky Fried Chicken También estará En la de Kentucky Fried Chicken Hijo de puta Bueno Bueno el caso es que Ahora si es momento De jugarlo Y por eso No me voy a atrever A opinar De una sensación Que tuve Hace 20 años Con un juego Que ya me entraba mal Entonces Ahora Cuando lo juegue Pues Pues bueno Me ha servido este programa Para papillarlo con ganas El primer recuerdo Que tengo así De disfrutar con un Final Es con el 9 En casa de John No quería sacar el tema Del Final Fantasy 9 Pero a mi me parece Una puta maravilla De juego Me encantó Me encantó Y el Crystal Chronicles De Gamecube También Maravilloso Final Si Pero Ahora Veo la estética Que tiene el 7 Que no la supe valorar Y la veo ahora Con todo el tema De Cyberpunk Steampunk Bueno lo que sea O postindustrial Como ha dicho O no sé qué Industrial Que siempre me vienen Grupos Grupos metaleros Rollo 9-6-9 Siempre me viene a la cabeza Con esa estética Pero hostia La verdad es que Han envejecido muy bien Este juego Han envejecido muy bien Ves ahora Las imágenes Del Final City Y dices hostia Menua pedrada Tenían en el 90 y pico Para hacer esto Y sigue O sea Se sigue vendiendo bien Han envejecido Muy muy bien Y esto es todo Lo que puedo decir ¿No? La verdad es que Estoy muy orgulloso De ti Muchas gracias Muchas gracias Que por Por bajarme los pantalones Después de 20 años ¿No? No, no No por eso Sino porque De verdad Estás motivando A la gente Que no lo ha jugado Ahora A que lo juegue Y sea en la plataforma Que sea Porque si realmente Igual en el móvil Hoy en día Puede que Yo En su día No me pasé Que no tiene nada que ver El Fahrenheit Lo pasé en el móvil Coño pues Le sentaba muy bien El móvil A ese estilo de juego Sí Y mira Voy a decir algo Que Para que os hagáis una idea Del respeto que le tengo Al juego Y es que Cuando discutías O cuando Hablabas de Con pasión Con mucha pasión De esas primeras experiencias Con juegos RPGs En 3D Allí a finales De los 90 Había Cuando tú defendías Tu juego Hablabas de lo que Estabas experimentando Con uno Con otro En la consola de Sony La gente Tú notabas Que Pocos juegos Lo defendían Con pasión 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 Había mucho Jugador casual Pero los que De verdad Disfrutaban Había dos juegos Y uno era el final El final Lo defendían Notabas que había Pasión detrás Y eso era De respetar Decías Hostia Estoy hablando Con otro Que está viviendo Su juego Lo mismo Que yo he podido Vivir en la ocarina Lo está viviendo De la misma manera Lo que pasa Que con otra consola Entonces No sé Era Veías que había Que era un buen juego Tenía que serlo Si tanta gente Le hacía sentir De esa manera Tenía que serlo Si pasan los años Y aún sigue siendo así Sigue Deja Tienes ese poder De hecho Si lo tienes Más allá De lo que te pueda gustar O no De lo que unos u otros Puedan opinar Y del gusto De cada uno Sin duda Casi todas las personas Y como he dicho En la entradilla Prensa especializada Siempre todos Se paran Al decir Final Fantasy 7 La niña bonita De esta saga La La auténtica Estrella dorada O sea Al menos Y ya Intentando ser Lo más objetivo posible Y Tiene muchos detalles La música Por ejemplo La música Suena gozada La banda sonora Que tiene Que viene incluida En la caja Era la Derecha puta Y no sé si sabíais Pero por ejemplo Aquí Nuestro Compositor Nobuo Uemachu En vez de lo que Utiliza Sean Música O efectos De grabaciones O lo que sea El tío Se agarra Básicamente El MIDI interno Del chip Que tiene la Playstation Y se marca Las composiciones Coño Pues eso Dice mucho Para mí al menos Dice mucho Sí, sí Hoy en día Todavía es Hay un grupo de música El Black Mage Que suelen hacer Orquesta de Final Fantasy Que suele hacer Creo que De forma anual En Japón Que pongan las bandas sonoras De los Final Fantasy Que vale El Nobuo Es a nivel De Joe Hishaisi De Gible O sea Hacen conciertos anuales De sus bandas sonoras Es una locura Es el de todos los Final Hace el Ha hecho Ha hecho de muchos En algunos A lo mejor No es el principal Compositor Pero yo creo Que está Si no está en todos En casi todos Está metido Qué fenómeno Y tengo que dar las gracias A Marcos Porque Por una vez Ayuda en algo Y Hostia Se me había olvidado La banda sonora Tío Nobu Uematsu Tío Si lo escucho Casi todos los días O sea Recordaros también Que tenemos una playlist De Viciados de la frontera En Spotify Con Música de videojuegos Y tal Para cuando estéis tranquilitos Y podáis disfrutar No para poneros a repartir hostias Si eso tenéis Skyrim Si queréis Pero Nouveau Uematsu O sea Tiene unos temazos De No solo de este final Sino de varios Que es que son Obras maestras Como ha dicho Nagas Increíbles O sea Muy bien O sea La banda sonora También es Muy importante O sea Es algo que Como en el Bolero Fire Sabes que es del Zelda Perfectamente sabes Cuando Está tocando el tema De Aeris O sea Sabes perfectamente Qué tema es Y eso se te queda grabado Para la historia de la humanidad Por eso Si lo vuelves a jugar O sea Si lo juegas Miquel Lo vas a disfrutar Yo creo que sí Si la música Es uno de los puntos fuertes Del final Sin duda otro Que es el combate Por turnos Que yo creo que es De lo más adictivo Que puede haber Es ponerte a subir niveles En un descampado En Final Fantasy Como un puto loco Ya Y luego La La casi Infinitas opciones Que tienes Para Para levear Que si Que si Los manas De color El otro De la moto Es una cosa Que te podría Volver loco Bueno bueno Ojo con lo de Por turnos Porque Final Fantasy Real por turnos El 10 Porque nosotros La batalla De tiempo activo De tiempo activo De este BTA Es por turnos Pero entre comillas Porque sigue avanzando Durante las animaciones Y Si que el tiempo Corre Quieres decir Si 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 De hecho hay una mecánica De speedrun La de ATB Hold Que Tu sabes que Si no tienes elegido Ataque Magia Inventario El tiempo va corriendo Y mientras Estás en animaciones De invocaciones O de combate El tiempo también Está corriendo Entonces tu lo que haces Es dejar un personaje Sin usar Y por ejemplo Abres el menú de comando Entonces el tiempo No corre Entonces tu puedes Hacer una invocación Abrir el comando Así el tiempo No va corriendo Para el monstruo Y todo eso Si tus personajes Son más rápidos Le sacas turnos Ahí al bicho No, no, no Yo estoy explotando Las mecánicas Que atrae el juego No es buguear Es el juego La catorchicha Bueno Claro es que Empecé a hacer una run Un poco de speedrun Del Final 7 Es justo lo que yo iba Es justo lo que iba Hay gente que Los que no sepan Es que Nagas Es ingeniero informático Y se sabe Todos los trucos Habidos y por haber ¿En cuánto te has llegado A hacer el Final Nagas? ¿Cuánto tiempo? No, no he terminado El speedrun Del Final No, no, no Pero la idea sería En menos de 10 horas Creo que 8 horas Es una razonable Sin Sin Kai Seed Y eso Y luego la peña Lo hace con Kai Seed Y teleport De Yufi En 2 horas ¿En 2 horas? Sí Pero eso Es que es bugueando La muerte Ya, eso no mola Y sin buguearlo Legalmente 8 horas 8 horas Wow Utilizando Un arma de Tifa Que gana doble daño Cuando está en vida amarilla Le echas condena Haces por 4 de daño Y con la materia De golpe mortal Que hace crítico o falla Y pegaste un montón Ahí Y corrígeme Porque ya en ese aspecto Sí que tengo La memoria muy oxidada El juego en sí mismo ¿Qué media de duración tiene? Dices En una ronda casual Jugando normal Sí, sí En una ronda casual Quieres hacer todos los minijuegos Le puedes sacar más tiempo Yo creo que la primera vez Que jugué O la segunda vez Que lo jugué En plan casual Y sin saber Lo intento de hacer todo Sí que le saqué Las 50 o 60 horas Claro Es que si te pones En un descampado A levear Con siete niveles más Que los bichos que salen Ahí las horas Se te pueden ir Muchísimas Sí, sí Encima si quieres hacer bien Que quieres levear la materia Para tener copias de la misma Para pasársela a otros Y tal Pues echarte de la vida Sí, sí Que es Que de hecho es Cuando os comento El Final 9 Ya sí quería atarlo Con el Final Fantasy 7 Que esos fueron los cambios Que traía Que el Final Fantasy 9 De los de la Play 1 Es de los que vuelve A la origen de la saga De que cada personaje Tiene clase Los orbes estos Con los que vas mejorando Y tal Sí, me refiero En el Final Fantasy 7 El protagonista es un bribón La tía es una invocadora La otra es un caballero El otro es el mago negro En el 8 y en el 7 Los personajes no tienen clase Ya es verdad Les vas poniendo lo que quieras Tienen un límite distinto Al ataque especial Pero ellos de por sí Tú les pones lo que tú quieras Entonces eso también A lo mejor En el Final Fantasy 7 Pues no sé La gente igual no estaba tan Bueno, pues yo quiero hacer Que el Cloud sea más mago Quiero hacerlo más guerrero Entonces cada uno podía diseñarse Un poco los personajes A su manera Y eso igual también era un punto En vez de obligarle Pues el protagonista Es un caballero Sí o sí ¿Por qué? Yo quiero que sea mago Ya sé que no queréis saliros De Final Fantasy 7 Pero es que ahora justo Que has hablado del 8 Que fue ¿Qué palos le dieron al 8 Cuando salió en realidad? La gente lo odiaba ¿A Skwalt? La gente lo odiaba A muerte al personaje No sé por qué Y a mí me parece un juegazo El Final Fantasy 8 A mí me encanta Menos el niño de la katana A él le gustó bastante Creo A mí me gusta Perdona El niño de la katana Era del 7 No Era del 8 Era del 8 Era del 8 Era del 8 Si tenía el pelo igual que él Y vestía igual A él le gustó El niño de la katana Tiene documental Posterior Arrepintiéndose de todo ¿Ah sí? Sí Yo lo he visto Bueno Un chaval que asesinó A sus familiares Con una katana Y decía Pero eso Hay que Tengo que Además voy a aprovechar Este momento Porque si ves en el documental Él también lo deja claro Eso fue la prensa Sensacionalista De la época Y Como con Doom ¿No? Lo que pasó con el Doom También Coincide que Es una época Es una estética Pero ya está Doom, anda Bueno, sí No vamos a entrar en esto Nada Cuéntanos alguna cosita De los Final Fantasy Alguna cosita Que nos has traído Os estaba comentando Las mecánicas y eso Tienen los personajes Que no traen clase Cosa que hasta ahora Los Final Fantasy Van trayendo clase Mucho protagonista Algún guerrero Le acompaña un mago Un mago blanco Las clases míticas De los Final Fantasy Tienen 7 y 8 No tienen Pero Tampoco es del todo verdad Porque en Final Fantasy 7 Los personajes Tienen distintos atributos Por ejemplo El Cloud tiene todo Bastante más alto Pero con la que principal Todo tiene alto Pero por ejemplo Barret Tienen bastante más vida Un segundo Mago Pues sería Vinzel Que tiene bien de magia Y espíritu Tiene más maná Entonces ahí también Tú puedes hacer tus Tus estos ¿No? Tus teóricas ¿Puedes moldear el Final 7 Los personajes como tú quieras? ¿Puedes hacer que Que Cloud sea un Healer Y que Barret Esa es lo que iba Que yo la primera vez Que lo jugué Sin tener ni idea Pues me hice una patraña De personajes Porque yo cogía a Cloud Y digo Cloud quiero que tenga magia Y le metía Poma Materia verde Materia verde Y echas fuego Y echas rayo Y curas Obviamente Curan ahí tanto los personajes Por si acaso Y cura y cura Claro Tú no sé si te acordarás ya Pero es una mecánica De las materias verdes Es que te quitan vida Te quitan fuerza Te dan maná Te dan magia Pero estás perdiendo fuerza Y dices tú A ver ¿Por qué estoy poniendo La Cloud materias verdes? Cuando en verdad Quiero meter Materia morada O amarillas Que te dan más daño Que te dan Unos comandos de ataque Te dan más velocidad Te dan actuar más rápido Te dan esquiva Entonces Igual Hay que dedicar De cierto tiempo De aprendizaje Para poder utilizar Las materias Y eso En vez Simplemente empezar A meter coloritos Y atributos Las materias de invocación Por ejemplo Todas las bonitas que son Pero te quitaban Un montón de vida Meter una materia roja En un personaje Era ruina Igual 20% de vida Por 20% más de maná Y le quitaba Otro tanto de fuerza Para darle a magia Entonces Lo bonito que quedaba Claro Bueno Y cuando eres joven Cuando estábamos En esa época Pues esas cosas Tampoco nos importaban Claro Yo como no va a querer Tener una invocación En el Cloud Y digo Pues claramente Aquí invoca este Y ese también va a poder invocar Y ahora lo dices No pues igual voy a centralizar La magia en un personaje A este personaje Voy a hacerlo más mele O más tanque O como sea Que por eso está La materia a cubrir también Que en este tipo de juegos Como por turnos Estilo Final Fantasy Cada uno está a un lado Es difícil Jugar como con tanque Porque en otros juegos Vale pues yo me pongo delante Pues yo me pongo tal Que de hecho en el Final Fantasy Tienes las dos líneas Puedes poner el personaje Adelante O puedes ponerlo atrás Y aquí tienes la materia Esta de cubrir Pues que el personaje Se pone delante De los otros personajes Para poder recibir el daño En vez de los aliados Y así es la forma Que tiene el Final Fantasy De hacer de tanque Bueno básicamente Las materias Que teníamos presentes En el juego Eran la materia verde O de magia Materia amarilla Más tipo comando La materia azul De apoyo La roja De invocación Y la morada Que era Independiente Por sí misma Sí De mejora de atributos Y ese tipo de cosas Pues justo ahora Que he estado jugándolo En el móvil Con las materias Esto me estaba Volviendo un poco Loki Sabía bien A qué poner A quién poner Me andaba liando Es que Es que Es un infinito Me está viniendo De perlas Ahora que estáis comentando Esto La verdad Claro Por el logo lo mismo Tienen los enlaces Las armas y armaduras Que son enlaces dobles O son individuales Y tienes que poder juntarlos O no Y esas cosas Claro Eso ya pues Lo vas mirando A mí me gustaría Preguntaros una cosa A los que Disfrutáis Con los JRPGs ¿Cuál es la mayor virtud? A los que disfrutáis ¿No los disfrutas tú? Que ya está Ya he dicho antes Que él es de ARPG Total Le gusta De acción ARPG Mira jugué al Tales of Sinfonía Y al Tales of Manar Y cosas así Bueno Tales of Eternity Joder que sí Tales of Eternity Está en mi corazón Sí Dejadle preguntar Por favor chicos Dejadle preguntar Cómo me podréis ¿Cuál sería la mayor virtud De Del combate a turnos Bien sea puro puro O como en el Final Six Que bueno Que el tiempo transcurre Y cosas así ¿Cómo me lo podríais vender? Digo por si hay algún Ollente o así Que esté en la misma situación Que yo Y que Que no sé Que también los vea Con cierto recelo ¿No? Este tipo de combates A turnos ¿Por qué disfrutáis? ¿Qué es lo mejor? Bueno A ver Para mí El máximo exponente De combates por turnos Sería el Final Fantasy Tactics La edición La de War of the Lions Que sacaron No hace mucho Para PSP Que es una versión actualizada De la Play 1 Ese es Para mí el mejor El mejor combate de turnos Que existe Y pues no sé A lo mejor es Lo más cercano Que puedes tener De un ajedrez Fantástico Por decirlo así Que ahí tienes Las casillas Mueves los personajes Con los comandos Y pues lanzar un hechizo Aquí Pero sabes que el hechizo Va a caer En Como pone ahí En dos turnos Podríamos llamarlo Entonces tienes que Coordinar el grupo Para que Aquí va a ser un enemigo Lo voy a mover con esto O lo voy a empujar Dentro aquí Dentro de los dos turnos Para que justo Le caiga el hechizo Voy a echar guardia En esta dirección Mientras este personaje Pues va a protegerle Este otro flanco Con otra movida No sé Ese tipo de cosas Es genial Yo como explicaba antes Me parece que lo divertido Además es este tema Es eso Es que es estrategia A tiempo real En ese instante O sea es lo que Está explicando él A mí de niños Lo que me encantó Fue exactamente eso Y evidentemente Luego ya Volviendo un poco A lo nostálgico De la historia Las invocaciones O sea Los Los FMU Las cinemáticas De ver Cómo invocas A Choco A Sheba A Ifrit Y luego claro Evidentemente Cuando vas transcurriendo La historia Tienes cada vez mejores O sea No sé si recordáis Pero Personajes como Alejandro Que llegan al corazón Porque claro Nosotros éramos Chavales de España En el noventa y tantos Y de repente ves Aunque no tenga nada que ver Pero un tío Se llama Alejandro Y te haces Sí Subidón Subidón Y ya si Si tenías la gran suerte De pillar Los caballeros De la mesa redonda Y los cinco minutos De vídeo Que traían Exacto Exacto A ver Belce Eso no Belcebu Iba a decir No Hades Vamos Out Es que Había mucha 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 tela Que cortar El Ifrit Sí El Ifrit El Ifrit El Ifrit Que al final De hecho Perdón No no Sigue sigue Que en los otros Final En el 6 y para atrás Invocabas un bicho Y salía pues El sprite del muñequillo Y hacía Piripiri Y ya está Y en el Final Fantasy 7 Veías el muñeco Hay una animación 3D Empezaba a girar Alrededor del personaje Desaparecía Empezaba la animación De pum Que sale el bicho Por el cielo Que se carga el ataque Bim bam Para flipar Con esa Alucinas Igual también Las primeras 50 Te lo flipabas Pero luego Llegaba un momento Que cuando lo hacías Era como Venga Que pase rápido La animación esta Y que le pegue la hostia Ya Claro En esa época También Por volver un poco Al tema Ya que estaba Con este tema Nostárgico Que también es Una época Que a lo mejor En España A nosotros Otros con esa edad Pues hay mucho Manga anime Entonces Todo va unido No No solo está O sea Llega Final Fantasy Y el éxito Del Final Fantasy No solo viene a ser Por las cuatro cosas Que estamos diciendo Sino porque también Había contenido Manga anime En ese momento Y ya Fomentaba Un poco Esa fiebre ¿No? Por todo Tenías un público Ya a lo mejor Sí Un público predispuesto Ya a recibirlo Un poco Aquí ya estaría Por ahí Evangelion Me imagino Que también estaría Por ahí También Pues El caldo de cultivo Ideal Para que llegase Final Fantasy 7 Y es lo que paséis Tan fuerte Que había todo tipo De dramas ya En el anime Y el Final Fantasy 7 Nos metió El dramón Totalmente Sí Porque es el malo Que no es tan malo Pero es malo Porque tiene que ser malo El bueno Que no recuerda De nada De su pasado Bueno Nada No Tampoco Pero Bueno Sí Sí que le recuerda Todo Pero recuerda Pero hay Eso es Que recuerda mal De su pasado La tifa La enamorada Que realmente No consigue llegar Al corazón De la persona El amor Verdadero Que muere O sea Es un puto dramón El Final Fantasy 7 Del carajo ¿Qué tal Si nos reímos Un poquito más Y hablamos Del fatídico Error De traducción Al castellano Que tuvo Porque a lo mejor Pues vosotros No Pero Yo os puedo decir Frases que podíamos leer Jugando A ver Dime Son divertidas Son muy divertidas Pues a ver Por ejemplo Así porque sí Te ponía ¡Qué frío! Frío Y a pelear Como en Pokémon Me gustan tus pantalones ¡Qué frío! Y claro Era un contexto En el que No servía para nada Porque venía De It's Cool Claro O sea Que guay Es cuando los saltos En el delfín Con lo de silbato Y eso Que tienes que recoger La movida Y saltas Y dice la tía Cool En castellano Frío 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 ¿Quién hizo esa traducción? ¿No? ¿Qué desastre fue ese? Mis Pilar ¿Qué cabrón? O sus alumnos Peor aún Sus alumnos Bueno Había Había La tía Mis Piera La directora De vuestro colegio ¿No? Explicad Quién es Para la traducción La sorpresa De Barret La que llegas tú A la posa Y te dice Tu fiesta Estás esperando Arriba Y subes a la fiesta Y nadie ¿Y tú cómo? ¿Qué fiesta? Y claro Es que viene Tu party De la party De miembros Del grupo En inglés Diga ¿Dónde está la fiesta? Madre mía Había otra más Joder La tenía La tenía por aquí Ahora no la estoy encontrando Joder La leche Palabras mal escritas Directamente O sea Fallos de ortografía Es un cachondeo No eran No eran profesionales Los traductores Ni de coña No, no A ver Hay que explicar Hay que explicar Hay que explicar Espera No te lo puedo No puedo explicártelo Ni a ti Ni a nuestros oyentes Y si ya me perdonaras Si hay alguno Que sea ultra fanático Y que se sepa la historia Pepe a pie Y diga Pues como no es posible Que lo sepáis Bueno, a ver Esto es como una Como una Historia En la que Esto ya está abocado Al fracaso De hecho No solo es en castellano En la localización De japonés Al inglés Ya es De picitaria Razones principales Porque Quien Se encargaba De la traducción Lo deja Y en su lugar Ponen a otra persona Que era programador Pero Desde Japón Deciden No, no Tú vas a ser El director De traducciones Eso lo primero Y lo segundo Que En el hueco En el que Tendría que ir El kenji Luego tenían que escribir Y claro Con los kenjis Es muy fácil Pues a lo mejor Con 5 o 6 Tener una frase completa En cambio En castellano En inglés En el idioma Tenían un espacio Concreto Para darle Un contexto Pero eso pasa Con la traducción En general Las series Y todo Lo que están diciendo En un momento A ti igual No te entra en palabras En la escena Físicamente Eso se ve en cualquier serie Claro En este caso No está doblado En este caso Era escrito Pero el espacio En blanco En el que podían Escribir algo También va mal Ahora No sé Y esto sí que Ya es ignorancia Total y absoluta No sé En qué momento El traductor De De castellano Coge Y convierte It's cool En Que frío Ahí también Debe haber Un fallo De contrataciones No 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 sé muy bien Cuál es el El error Había prisa No No creo que hubiera Demasiada prisa Ya te digo Que además El error No solo es No solo es en castellano También lo es en inglés También lo es en En más idiomas Bueno Pero desde luego Que no empaña la experiencia Ni mucho menos Que la traducción Está así De hecho hace hasta gracia Y se ha vuelto hasta icónico Algunas de las frases Con lo que no No es un problema No es un cyberpunk No nada más Sí hay una Estaba pensando lo mismo Allí voy ¿No? Cuando En vez de ir allá voy Dice Allí voy En fin Algo más Yo os iba a decir Que llevo un rato esperando A ver si lo decían Hagas O lo decía alguien Nadie va a hablar De las carreras de Chocobos ¿O qué pasa? Yo quería hablar De los minijuegos antes Me cago en la leche Tío Por Dios Las carreras de Chocobos Que se está hablando Que si mucho drama Mucho drama De Panepantosis Pero trae un puño De minijuegos Que luego puedes Rejugar en Gold Saunders Sí, sí, sí Eso es Que son Y encima son entretenidos Tío Yo me acuerdo El que más me acuerdo Es la carrera de Chocobos Que tenías Darles de comer Con verdura No sé qué No sé cuánto Para Sí, criarlos Para luego la carrera Y hacías colores Tú jugaste al Sonic Adventure El de la El de la Brincas Que era Con los chavos Que tenías que criarlos Y luego les hacías Sí, sí Un poco lo Tamagotchi Sí, ¿no? Era un poco rollo Tamagotchi Lo de los Chocobos Y luego ganaban No sé qué En las carreras Carrera corta Carrera larga Evidentemente La carrera corta mejor Y luego eso Y luego cambiar los premios Por GP O por O por los premios Que te tocaban Depende de la clase Que tenías, tío Las míticas carreras De Chocobos Eran increíbles Buenas horas perdidas Ahí O sea, a mí El de Snow Te enamoraba mucho Ya también Y el de Y el modo este Que tiene torretas Del fuerte Condor Este que te van a atacar Los de Shinra Y tienes que poner unidades Que echaban piedrecillas O arqueros Y cosillas O el Tower Defense Sí, un Tower Defense Ahí De eso ni me acordaba, tío Increíble Es verdad Si es el primer Torretas Podría ser O no De la hostia, ¿eh? Sí, un Tower Defense En el Final De toda regla Sí, sí O sea, es verdad Tenía bastantes minijugos Hablando de minijugos El submarino Sí, hay un montón El Britball este del Final 10 Lo tenía que decir, tío Eso fue la hostia Eso fue la hostia Era casi mejor Que el propio juego Que no Los partidos Era la hostia Eso Me encanta Me encanta Y había un juego de cartas También No recuerdo Si era en el 8 En el 9 O en qué Final Fantasy era Sí, en los dos Creo Y está tipo un poco El Wend Que ha habido en el Witcher Esos metajuegos Que hay en Final Fantasy Me parece una flipada Una genialidad Que dentro del juego Tengas otro juego Que enganche tanto Y de hecho Hasta en el 15 Lo han mantenido Con los pinballs locos Estos que metieron ¿No? Que nagas Sí, eso es lo que no juegan Mucho La verdad es que no molaban Tanto como otros metajuegos No, no Nada de comparado Con los chocobos Y con todo esto Madre mía ¿Se podría decir Que la época del 7, 8, 9 Es la época dorada De la saga Final Fantasy Nagas? ¿Tú crees? ¿O cuál? ¿O solo 7 y 8? ¿O 6 y 7? ¿Cómo lo ves? Pues no sé La verdad es que El 7 trae un montón De cosas nuevas A la saga Y el 8 sigue con ello A ver, cambia la historia Sí, pero también tiene Sus minijuegos Y sus cosas Ahí El 9 Bueno, no sé Es que la verdad es que El 12 Que está muy atrás De todos los números Y a mí el 12 Me gusta un montón De hecho, recientemente Lo he jugado en HD Y está muy, muy bien Me parece un Final Fantasy Súper completo ¿Y por qué? ¿Por qué entonces Esa no admiración Por el resto? O sea Un poco en la comunidad Y estos días Que estaba Mirándome cosas Escuchándome algún Que otro podcast De otra gente Y demás No sé Casi siempre Lo que he escuchado más Ha sido como No, no El 7 es intocable Los anteriores Son la leche Pero a partir del 8 Ya eso es capa caída Sí, yo creo que es un poco eso Yo creo que a partir del Es postureo Sí, perdona, Naga Si no he continuado Que a partir del 13 Si acaso igual Sí que sé A mí el 13 no me gustó La verdad Personalmente no me gustó Y sí creo que Pues igual hay una pequeña Decadencia Pero desde luego El 15 es una maravilla Con lo que no sé Creo que más que una época O buena o mala Pueden haber algunos Final Fantasy Que son más notables Y otros que igual Son un poquito más ¿No? Un poco más aprobado Justo O bien Yo puedo decir Yo puedo dar Por opinión personal Que a mí el 8 En su momento No me gustó Fue muy odiado el 8 En su momento Mis recuerdos Que generó Un montón de polémica Y tanto los fans del 7 Como los del De Locarinas A todo el mundo Atizaba el 8 Era un juego Muy difícil de defender Y a mí Yo tengo un buenísimo Recuerdo del 8 A mí es que Me pareció un juegazo Sinceramente Me pareció un juegazo Sí, sí Me gustó mucho Quitando las mecánicas De las magias Que a día de hoy Todavía sigo odiando Que sean como objetos En plan Por usos y por cosas Tienen que andar Extrayendo magia por ahí La verdad es que Vincules Por ejemplo Las invocaciones Que las vinculabas A personajes Y el rollo de sueldo Que tenías haciendo exámenes Ahí en la Academia De SID Y todo ese rollo Eso estaba súper bien Te rankeaban las misiones Y eso Que tenías que hacer Submisiones Estaba tremendo eso Ya, pero supongo que Tanto en ese momento Como a lo mejor Los canónicos Del Final Fantasy 7 Pues lo que le sucede En ese aspecto Es decir Madre mía Esto es la ambrosía Del Edén Todo lo que me den Aparte de aquí Ya solo es Aguachirre Sí Nos pareció Lo que le pasó Al Mayoraz O sea La sombra del 7 Es muy alargada Entonces Era inevitable Que Muchos lo comparasen Y viesen que No estaba a la misma altura Igual sí estaba Pero desde luego El factor sorpresa No iba a ser el mismo La sorpresa que te llevaste Con el 7 O que se llevó la gente Con el 7 Ya el 8 Era parecido Un poco mejor O al mismo nivel Pero ya no te sorprende Igual Entonces yo creo Que es simplemente Por eso Mucha gente Esperaría Pues Sorpréndeme Lo mismo Y no Eso es imposible Yo creo que también Se le trató De manera injusta Al 8 No lo jugué Así como el 9 Pero es verdad Que recuerdo En su tiempo Que le cayeron palos Por todos los lados Por todos los lados Pero como en otras sagas Igual sí que ves Un poco de postureo Como has dicho tú antes Que en plan El Final Fantasy 7 Es el primero El único Y el mejor Final Fantasy Que he jugado El resto Pues son una basura No llegan a la altura O sea yo lo que quiero Es otro Final Fantasy 7 Eso no puede ser Eso no puede Históricamente Todos los Final Fantasy Han sido distintos Entre ellos Porque iba a ser Distinto a partir de ahora O sea no sé Va a ser otro rollo Pues ha cambiado Final Fantasy Otro número Otra mecánica Otra historia Y yo creo que algunos Querían no Yo quiero más 7 Yo quiero más Más esta calidad Más este mundo Estoy totalmente de acuerdo Con este Lo del postureo Es como el postureo Del Zelda Ocarina of Time Es el único El mejor Y el universo entero Gira en torno a él Es verdad Es cierto Esto cuando un El postureo ese Alcanza tanto éxito En una saga Esa propia saga Y los propios fans De esa saga Van a ser los más críticos Con lo siguiente Que salga posiblemente Y yo creo que esto Va a pasar con el Breath 2 Que cuando salga Le van a caer hostias Por todos los lados Porque todos lo tenemos En un altar Al primero Y saquen lo que saquen No va a ser mejor Que el primero Y claro Sabes que yo Que yo tengo otra mentalidad Con lo del 2 Porque después de haber Vivido el Major As Pues espero que sea Un rollo Que le den un toque diferente Bueno pero De eso hablaremos En el especial Sí era como un ejemplo Con orden Con orden Sí sí Bueno a ver Yo les dejo Esto es al final Yo ya para Para ir puntualizando Un segundo Un segundo Por favor Rodri Un segundo Me parece muy bien Irreverente Como tú Único Pero un segundo Recordad a los oyentes Que esto es Un retrofrontera Que tiramos mucho más De la nostalgia De lo que nosotros sentimos De lo que nos gustó Que no venimos a ser veraces Como otros podcasts De los que a lo mejor Pues te han venido con datos Y que vienen a analizarte más Nosotros pues ya veis Somos unos amigos Que estamos como En la barra del bar Tomando algo Y hablando De lo que nos gusta Ahora sí Rodri Si quieres Te dejo hablar Pero no porque tú seas mayor Sino porque yo te dejo Bueno Se ha quedado callado No pasa nada Está muteado Ay está muteado Vaya 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 Me has vuelto a mutear Qué cabrón El poder de Dios Que le dimos a Marcos Es lo que tiene Es lo que tiene Es lo que tiene Ser irreverente Y irrespetuoso Con tus mayores Bueno ¿Qué más humáis chicos? No seamos irresponsables Por favor Déjenme hablar Eh Nagas Tengo una duda Para ti tío Porque yo Me acuerdo que yo jugué Al 1, 2 y 3 Que no tiene Sé que estamos hablando Al 7 y tal Pero esto es una duda Que yo creo que muchos tendrán Es que yo jugué Al 1, 2 y 3 Con emulador En mi IBM De la época De 100 megahercios De velocidad Y luego O sea El 1, 2 y 3 Son el 4, 5 y 6 O sea No entiendo este rollo Tío El lanzamiento norteamericano Mira si miras aquí Final Fantasy 6 El 6 de Japón El normal En el Final Fantasy En Estados Unidos Se lo trajo como Final Fantasy 3 En 1994 Entonces Echa números para atrás Y ahí tendrás Más o menos el enlace De cómo lo comercializaron En Estados Unidos Muy bien Nagas Pero en qué momento Se ocurrió al 6 Llamarlo 3 O sea Porque si vas a empezar A traer el Final Fantasy 4 A Estados Unidos Y en vez de llamarlo Pues os traemos el Final Fantasy 4 Y te como el 4 Pues toma Final Fantasy Y ya está Sí bueno Para qué quieres Sí pero a Europa bien Que llegó sin el 7 Sí bueno Eso ya sí Pero en su día Pensaría en eso Me imagino Empezar a vender Un título A partir del 4 o así Dijeron Bueno pues ponemos Otra numeración Para Estados Unidos Y ya está Y luego ya Cuando salió el 7 Ya digamos Que con el 7 Ya se globalizó Todo Europa y todo Pues ya Reajustaron los números Bueno Chicos Chicos Alguna cosilla más Que tengamos en el tintero Algo antes de que Vaya cerrando Este momento Tan bonito Algo que tengáis Luego no vayáis a decir Que nos dejo de decir Cosas Y que os corto Que os muteo Nada Gracias a Nagas Por venir Que os ha venido aquí A nosotros hoy Nagas Grande Que va Si yo esta chapa Se la he contado A mil personas De fiesta Como no lo voy a contar En un podcast Bueno Nada Seguro En serio Hombre Yo nada Sé que tú Te has pegado A puntos Algo Seguro Que hay por ahí Que dices Hostia No he dicho esto Y mira Si no sé Estoy mirando Cosillas Pero suéltate Que no pasa nada Que podemos alargarlo Que luego Lo edita John Así que Yo ya he editado El otro de esta semana Bueno Nos vamos a cenar Chicos Si A ver Pues Para despedirme Soliloquio Que no Que no Que no Que no Que no Que no cunda el pánico Básicamente Recordar Que Sin duda alguna Este retrofrontera Que ha sido especial para mí Porque me reportaba mi infancia Y a Nagas Y a Castan Y hemos tenido la gran suerte De que nos acompañara El Redentor De Nickel Me ha mirado con una cara Que casi me mata Nada Que eso Que si esperabais Que esto fuera algo Más de datos Os equivocasteis de canal Porque nosotros veníamos Con el cariño Con el amor Con lo que realmente Nos gusta De los juegos retro Que es recordarnos Que fuimos unos niños Que nos fueron Nuestras primeras andanzas Los primeros pasitos El ir a gatas El ponernos en pie Y terminar corriendo En este mundo del gamer Que estamos muy agradecidos De que nos hayas acompañado Hasta aquí Que buenos días Buenas tardes Buenas noches Allá donde estés Y seas quien seas Y estés escuchándonos Bien En Evox Spotify Youtube O cualquier otro tipo De medio Que recuerdes Que tu like Nos ayuda enormemente Que Nos sigas Que así te enterarás De cosas nuevas Que llegarán A lo largo De De estos días Que ya en breve Empezamos a entrar En febrero De hecho Será mañana De día uno Y ya habrá cosas nuevas Una nueva retrofrontera Un nuevo Indispensables Todos los domingos Nuestro Programa Para el repaso semanal Y que Si te ha gustado Lo compartas Así que Hasta la próxima Viciados Chao Chao Adiós Adiós Adiós